¡Vamos a gozar! 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 Yo... Es muy raro que platique. Público. En familia, pues... Es más... Más fácil para mí. Pero el público es muy, muy raro. Pero... Voy a hacer esto. Este... Para mí saber significa mucho porque aprendí. No importa la edad. Nunca importa la edad. Para mí la edad... Cuando uno nace nace sin saber va creciendo uno y va sabiendo cosas. Para aprender no podemos aprender muchas cosas. Bueno, yo me siento contenta de haber venido a estas clases de computación. aprender a usar la computadora. En mi casa tengo computadora, tengo internet. Pero... Mi familia, mis hijos, mi esposo, nadie. Me invitaba a usar, la verdad. Nada más... Mi esposo sabe, mis hijos también. Este... Y cuando la llegaba a usar, me metía en problemas, de los cuales no podía salir hasta que llegaba uno de mis hijos. Pero en vez que me dijeran cómo resolverlo, me decían que era un peligro para la computadora. Entonces, yo lo que hacía era no meterme en ella y no usarla. Pero me dijo... Pero yo... Y yo a solas me dije, tengo que aprender. Me enteré de este curso viniendo a las clases de inglés, porque también vengo a las clases de inglés todos los jueves, a veces los martes. He aprendido. Pero... Por eso es que no... 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 No puedo decirlo en inglés, ¿verdad? Pero sí voy a saber leer en inglés. Este... Y entonces, me apunté y me escribí a lo que canté. Tardé unos meses para poder enterar hasta que me llamaron. Así fue como llegué aquí. He aprendido de este curso muchas cosas. A manejar y hacer una cuenta de Facebook, y hacer un correo electrónico. Y muchas cosas más que me han tocado trabajo, pero lo he logrado con la maestra real, que le he dado mucha plata. Todo el tiempo, maestra, maestra, maestra. Entonces... Pero ella siempre ha estado ahí. Ella me hace sentir bien. No nada más una clase... Para mí no nada más fue una clase de computación, sino sentirme a gusto y tener confianza en mí, y en tener en mis compañeras que me ayudaban. No faltaba que yo le dijera a una, a todas ellas, y siempre me contestaban. A mí me ha ayudado. Una de las cosas que me ha sentido en estas clases, fue una visión de mi vida, que hasta ahorita las he dejado saber a mis hijos. El tiempo pasa, y si no lo aprovechan ellos, hay muchas cosas que tienen que aprovechar. Y hoy gracias a Adriana por las cosas que me enseñó en la clase, y por solicirme sentirme a gusto y tener confianza en él. Y hoy gracias a la biblioteca Ori, por esta clase, y a los patrocinadores, por el apoyo de la clase, y también a Annie, que también me apoyó mucho y le dio un poquito de lado. Gracias. 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 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas entre las diferentes clases de universidades? Y cómo solicitar ayuda a la financiera? Todo esto me está ayudando en este momento, porque me hacen muchas preguntas. Y ahora yo sabré. ¿A dónde? Gracias a Adriana que nos dio esta información, ahora yo estoy más abierta a cómo ayudar a mi hijo. Y yo tengo muchas veces y yo cogí a niños en su casa. Yo no tengo ahorita niños chiquitos, pero mis hijos ya van en high school y uno en colegio. Pero yo escogí este programa, este tema, porque yo pienso que es el más importante para todos los papás. El objetivo es buscar maneras de cómo nuestros hijos sean estudiantes independientes. Una de las maneras para lograrlo es teniéndoles a nuestros niños su propio espacio, objetos interesantes, para descubrir cosas nuevas juntos con ellos. Ayudar a nuestros hijos a desarrollar sus destrezos de pensamiento crítico, que también les ayuda a desarrollar un sentido saludable de la curiosidad. Porque los niños son muy curiosos, pero siempre hay que tener en cuenta que, como ellos no saben qué agarrar o qué descubrir, tenemos que ser siempre pendientes nosotros de ellos como abuelos. Una idea de alfabetización con nuestros hijos es aprovechar oportunidades para enseñarles lenguaje y vocabulario. En la lectura, ayudar a los niños a poner palabras o títulos en sus dibujos si no saben escribir. Porque cuando ellos están chiquitos, hacen garabatitos, dibujitos, y ellos quieren ponerles un título o algo, nosotros podemos preguntarles a ellos cómo se llama su dibujo o qué tema tienes, yo se los voy a escribir y luego ponérselos en un lugar donde ellos crean que todos lo miran y todos se dan cuenta que ellos, es algo importante que ellos hicieron. A los más grandes mostrar la importancia de ser lector en la vida diaria, crear momentos para leer y escribir juntos. Los niños son buenos lectores cuando ven y escuchan. Y recordar siempre que nosotros somos el ejemplo más importante de nuestros hijos. Yo quiero decir y quiero inspirar a mi comadre, a mi amiga Eve, que tomen estas clases que son bien importantes para todos los papás. Nosotros somos papás, aunque no importa la edad que tengamos, pero es importante porque nosotros vamos a poder comunicarnos más con los maestros de nuestros hijos, que antes no podíamos, porque a veces el idioma, verdad, nos impide, pero siempre hay formas de cómo hacerlo. Y quiero dar gracias a la maestra Adriana por la paciencia que siempre nos ha tenido, y que gracias a ella he escagado un escalón más de la escalera de mi vida. Gracias a mí, Evelyn. Y con el bebé, en su regazo, estuvo haciendo su proyecto en muchas ocasiones, porque lloraba, estaba un poquito inquieto, pero le decíamos, y aprendimos mucho, pero empezamos a quererlo muy tarde. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miriam González. Y, pues, como dice la maestra, yo como mi niña sí vine a las clases, pero ya llevo como medio año esperándolas, y, pues, solo es un poquito de lo que voy a aprender. Yo quisiera darme las oportunidades para aprender un poco más y saber más adelante. Espero que habrá muchos problemas, como los que ha venido en Santana aquí. Entonces, yo les voy a hablar de Karen, porque es como de los niños cuidados, como que proteger a nuestros hijos de las drogas. Debemos darles a nuestros hijos el poder de escaparse de situaciones que los hagan sentir mal, y asegurarnos de que ellos deben quedarse en lugares, de no quedarse en lugares que los hagan sentirse incómodos a los hijos mismos, platicarles y que nos tengan confianza. Hablemos con nuestros hijos acerca de los mensajes relacionados con las drogas que reciben a través de anuncios, medios de comunicación y entretenimiento, como la televisión, shows o películas, que pueden incluso visualizarse el uso de las drogas ahí mismo. Debemos de ponerles atención para no nomás dejarlos ahí, y que estén mirando ellos y viciéndose, y no sabemos ni qué deben. También no olvidar preguntarles a nuestros hijos cómo se sienten sobre las cosas que han escuchado. Y así aprender sobre lo que ellos han pensado. Y pues este es el mensaje que yo recibí de esta página de internet, pues a mí se me hace interesante. Yo le puse a Like, en la que se comparte con todos ustedes, para que cuando tengan sus hijos también, así que los dejen en internet o algo normal, los descuiden, sepamos lo que ellos están mirando y lo que ellos están haciendo. En la tele, no están los juegos, diga juegos porque también pueden, a ver, se meten programas que no son para ellos. Y por ponerle más. Esto es para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.